Y yo. ¿Qué iba a decir? Bueno, este año, sí, sí, este año, se viene otra vez. Con el manje del día 7 queda muy poco, ¿eh? Es en dos semanas los Game Awards, ¿eh? O sea, es que cuidado, o sea, tenemos... Esta semana la tenemos ya cubierta, prácticamente. La semana que viene empieza la puta Twitch Cup, ¿vale? La siguiente sigue la Twitch Cup, son los Game Awards y es el torneo de la Twitch Cup. Y la siguiente también, de lo que estáis hablando ahora mismo en el chat, hay novedades. Y no son novedades tontas, a ver si lo encuentro. Señores, están allanando ya el terreno, ¿eh? Rockstar ayer, justo ayer, actualizó casi por completo su página web, ¿vale? Han quitado de casi todos los sitios el logo del Social Club. O sea, hay un rumor, porque mira, esto es la página web ahora y esto era antes. Esto es la página web antes y esto es ahora, ¿vale? Están ya como haciendo cambios y tal, seguramente pues para prepararse para el lanzamiento del tráiler, ¿no? Pero, cierran el Social Club, ¿no os parece la mierda más inútil que ha hecho esta gente en su historia el Social Club? ¿Para qué vale eso? No vale para nada. Era un coñazo, yo me acuerdo que era que tú tenías que liar para jugar el GTA IV en el ordenador hace 12 años. O sea, el Social Club, ¿a quién cojones le importa? Es que no vale para nada. ¿Para qué? Para la crew del GTA. Pues hace otra cosa, coño, pero tenéis que hacer el sistema este que es mal. No sé, tío. Yo lo uso todos los días. ¿Pero tú qué vas a usar? Lo uso todos los días. Te acabas de meter en el directo, no sabes ni de lo que estoy hablando. Bueno, que parece que se están preparando y están ya actualizando la página web. Yo no me suelo meter en la página web de Rostar Games, ¿vale? Por raro que parezca. Pero esta es la página web actualizada. ¿Dónde está la actualización? Porque yo no la veo. Bueno, la gente se está volviendo loca. Tú imagínate la peña cómo es. Que si pones el ratón encima del logo, ¿veis que salen dos colores? Locura. Sale como un color rosa y un color azul y está la gente ya diciendo que esos son los colores de... En fin. Pero por lo visto esto lo han actualizado entero. Y la página web es nueva, ¿vale? Creo que sí que es nueva. O sea, se nota como más limpia y como que va mejor, ¿no? No sé. ¿Alguien de aquí sabe la diferencia de la página web antigua y la actual? Hazle zoom. Yo creo que no, ¿no? Ah, mira. Ah, pues si la hace zoom no funciona. Hostia, qué cagada. Aquí. Ahí se ve. Son los colores del Club Pétalo de Baracaldo. Esto. La gente se está volviendo loca con eso. Que si pone el ratón encima y colores. Y está la gente ya diciendo que esto es un teaser. Que esto es un teaser y que eso van a ser los colores del logo y no sé qué polla. Pero bueno, pues ya está. A ver, quiero decir, esto es inevitable. Y esto es una cosa que no sorprende absolutamente a nadie. Estamos muy cerca. Muy, muy, muy cerca, ¿vale? De un momento completamente histórico. Falta muy poco. O sea, falta, literal. Como mucho. Como mucho. Faltan dos semanas. Como mucho. Ese es mi voto, ¿vale? Para mí, Early December es Early December. No Mid December ni Late December. Early December es del 1 al 10. Ese es mi voto. Y me pone... No, 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 no. Subs no hemos jugado de que no lo van a enseñar los Game Awards. Ahí sí, mantengo las 400 eran. No me acuerdo. Eran 400 suscripciones lo que yo me he jugado. Ya no hemos apostado dinero. Yo me he apostado 400 a que no lo enseñan en los Game Awards. Y la mantengo y me la pela. Esa apuesta es muy fácil. Es muy, muy, muy sencilla. La otra apuesta sí que era una calentada. Pero esta es apostar sobre seguro. Me da igual. 800, sí. 4.000 suscripciones. Entonces no pasa nada. Pero eso por un lado. Esta gente está actualizando ya la página web. Luego. ¿Habéis visto esto? Parece coña, pero no lo es, ¿eh? No sé qué sucedería. No sé qué sucedería. No sé qué sucedería. No sé qué sucedería a las flujas y viajar. Porque de ella, ellos estaban en realidad a hacer una cura. El único cagón. ¿Qué haces? ¿Dóctor? ¿Qué haces? Me haces a matar. Incluso si encontremos a ella, o si encontremos a alguien más que alguien más que es inmune, no tiene diferencia. La única persona que podrá desarrollar la vacuna es dead. Sé que todos los leyes han secado. Pero Joel todavía está ahí, ¿sabes? ¡Pero que no hay que ir! ¡Pero que no hay que ir! ¿Por qué no te digas una palabra que te ha hecho? ¡Para esto! ¡No tienes que ir a la acción! ¡No tienes que ir a la acción! Esto parece una broma De verdad, parece coña O sea, estamos llegando a un punto Con los remasters y los remakes Que ya es ridículo Y esto parece una coña ¿Vale? Parece una coña por un motivo muy simple Y es Yo a esto le veo sentido Si lo sacáis en PC Porque el primero ya salió en PC Salió como salió Como una putísima vergüenza Una puta mierda Pero por lo menos salió Pero claro, esto lo están anunciando Solo para Play 5 Cuando tú, teniendo ya el de Play 4 Lo juegas en Play 5 A 60 FPS Yo el año pasado Cuando me lo volví a pasar Me lo pasé en la Play 5 Pero jugando la versión de la 4 Se ve Yo creo que igual ¿No? O no Se ve igual Lo que no tiene es ese contenido extra ¿No? O sea Naughty Dog Oficialmente Tiene más remasters De The Last of Us Que The Last of Us Tiene The Last of Us Remaster Para Play 4 The Last of Us Parte 1 Que es un remake Y The Last of Us 2 Remaster Ya hay más que juegos Hay más remaster que juegos Tío O sea Y esto yo lo entiendo Si lo sacas para PC Pero si no lo anuncias para PC No lo entiendo ¿Vale? Si para los usuarios de Play 5 Pero para los usuarios de Play 5 Tiene la versión de Play 4 Que será más barata Y al final Puedes jugar a 60 FPS Y todo el rollo ¿No? Pero no tienes el contenido Lo que es bueno de esto Es lo siguiente Si tú Esto ya lo tienes En Play 4 Por lo visto Cuesta 10 pavos ¿Vale? Que yo pensaba Imagínate Que esto no lo puedes upgradear O algo así O sea Es un DLC de 10 euros ¿Vale? Y con ese DLC Te traen Los level este Los niveles que nunca salieron El modo Roguelike este nuevo Que parece como un modo zombie raro Y ya está ¿No? Porque es que no tienen Dos mejoras en realidad Tiene eso Si tienes la versión de Play 4 Actualizas por 10 pavos A la de Play 5 Aún así Yo no sé Esto me parece Movimientos desesperados De Naughty 2 ¿Qué está pasando en Naughty 2? ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Qué pasa tío? El The Last of Us Factions Este que iba a salir Que es el multijugador Obviamente Eso lo habrán chapado ya del todo Hay rumores de que eso está canceladísimo No hay nada nuevo Y no paran de sacar Remakes y remasters de ¿Pero qué pasa tío? ¿Qué ocurre? No sé Yo creo que esto es cosa de Sony A ver también También es verdad Pero y entonces No van a siquiera reciclar ¿Creéis que el modo este Roguelike que le van a meter Es parte de lo que hicieron Para el The Last of Us Factions Y lo están usando aquí? Esto es lo único De esto que a mí me llama la atención Obviamente porque yo ya me he pasado el juego Esto de niveles perdidos ¿Vale? Parecen como niveles o partes del juego Que finalmente no llegaron a la versión final Pero que tal Y lo meten aquí Ok No sé si esto aportará mucho Ni de cuánto será la duración de esto Porque puede durarte un nivel 15 minutos Y el otro 20 Y a chuparla Que anuncien como mejora Guitar Freeplay Me parece de chiste De puto chiste Dentro del tráiler Entra como anuncio De mejora importante y guapa Que te puede incentivar A comprártelo Que puedes tocar la guitarra Con el touchpad Cuando quieras Y como quieras Esto es cachondeo Esto es una broma Esto es lo único Que yo veo Que puede estar guapo Probarlo Esto El No Return El modo este nuevo Que tiene toda la pinta De que es parte De lo que estaban haciendo Para el Factions Y lo han metido aquí Por no tirarlo a la basura Un modo Roguelike Donde puedes elegirte El personaje que tú quieras Lo que yo no sé Si habrá habilidades Entiendo que no Esto es como Si fuese un modo Zombies ¿No? ¿O qué? Pero pone Roguelike O sea entiendo Que en cada ronda Aquí hay un temporizador Cuando acabe el tiempo Y pase la ronda Pues tendrá unas mejoras Que serán aleatorias Y bueno Esto puede estar guay Y si lo tienes ya Te vale 10 pavos Vale Es como si fuese un DLC De hace 15 años Realmente ¿Sabes?